Periodismo saludable Es la única manera de hacer historias de calidad Los periodistas necesitamos estar bien para poder reportear sobre las historias complejas que requiere el mundo actual Y de eso hemos hablado, de cómo cuidar nuestro bienestar y de nuestra salud mental Vengo a compartir lecciones de cómo lidiar especialmente con situaciones difíciles De seguridad personal, seguridad digital Cómo uno puede investigar corrupción, especialmente en situaciones muy difíciles Cuando uno no tiene fuentes, cómo podemos desarrollar estas fuentes Cómo podemos conseguir más datos para empujar nuestra investigación en adelante Y también cómo lidiar con amenazas que vienen del Estado o de empresas que estamos investigando Me ha encantado el taller porque el público ha sido muy activo Mucho más activo que el público suele estar en Finlandia Yo he hablado de dos diferentes temas Cómo investigar corrupción con fuentes públicas Y luego he hablado de una manera, un modo innovador de hacer periodismo de investigación con rastreadores de GPS Y eso ha provocado una charla y una conversación muy activa Y la gente ha tenido muchísimas ideas y hasta me ha inspirado mucho a mí Bueno, muchas gracias a Consejo de Redacción por invitarme a compartir con los periodistas del país Estas reflexiones sobre el informe de la verdad y los periodistas Yo creo que el informe de la comisión justamente fue hecho y puesto en el público Para que sea decantado, conversado, de pie a conversaciones y a discusiones A lo largo del tiempo, en el largo plazo Y este es el inicio Un plus en este EPICDR Los pasos que estamos dando para abordar un periodismo orgulloso Desde las plataformas digitales Con toda la creatividad y el relacionamiento que estas demandan Fue muy importante la temática planteada este año Como lo fue la salud mental de los periodistas Creo que es importante innovar con formatos Porque son herramientas para que la información periodística De servicio público relevante que hacemos Pueda llegar al mayor número de públicos posibles Y el periodismo ahora en esta época De plataformas, redes sociales y de tanto ruido También tiene que aprovechar esas herramientas Para poder llegar estos mensajes importantes para la sociedad Al mayor número de gente posible Gracias al Consejo de Redacción Y a todo el equipo Todas las personas que trabajan ahí Por su trabajo y también para hacer todo eso posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!